Estamos en el Canario, bueno, como todos los martes hubo la reunión de amigos. La reunión de amigos, como siempre. Bueno, ¿quién estaba o no? Bueno, hoy había un representante de nuestro partido, el Frente Renovador Federal, de Quilmes, y ahora nos vamos a juntar a este partido, va a jugar también en Avellaneda, en Berazategui, así que bueno, nos vamos a ir juntando de a poco. Gracias a mí. ¿Vos sos el apoderado? Sí, el apoderado. Nos aceptaron la lista y bueno, vamos a estas elecciones, si nos quieren, valga la redundancia, si pasamos las PASO, vamos a poder jugar. Siempre con un grupo peronista, somos todos compañeros y bueno, este es el primer paso. Y después, que ya lo tenemos hablado con Jorge Villaverde, el tema del partido. Ya hay varios muchachos que bueno, estando una figura como Jorge, que es indiscutible acá, nadie lo puede negar como líder peronista, bueno, ahí vamos a empezar la campaña, dentro de unos días. Escúchame, ¿qué apuntan a fortalecer el peronismo? Sí, por supuesto, que el Consejo de Partido vuelva a ser el Consejo de Partido, de los peronistas, que estemos los peronistas de año, los que lo fundamos, los que lo hicimos, los que realmente, este... Acá hay algo que, no sé, es claro, el presidente Espinosa del partido, pide que se vote otro partido y bueno, tienen que renunciar. Supuestamente tienen que entregar el mando, ¿no? Por ejemplo, Fabiani acá en el distrito de Almirante Brau, está jugando con unidad ciudadana. Se supone que si van por fuera del partido, ya la presidencia la tiene que delegar. Y sí, esto que... Bueno, podés salir en cancha de boca con la camiseta de River. O sea, si mandaron a votar, yo tampoco me olvido como peronista, que nos dijeron que nos metamos la marchita, bueno, con Sabedón. Sí, Aníbal Fernández. O sea, ya son muchos desprecios al peronismo. Acá ya se está hablando con un montón de gobernadores por qué lado va a ir el peronismo. Y bueno, nosotros acá, por supuesto, con la anuencia de Jorge Villaverde, que creo que mejor referente que él no hay, ni cerca, no sé, del peronismo. ¿Todas estas divisiones del peronismo conspiran contra el partido mismo y favorecen al oficialismo hoy? Sí, por supuesto, por supuesto. El peronismo unido es imbatible. El peronismo unido tiene un 70%. Gana 70-30, cambiamos, y a cualquier otro partido. El tema que, bueno, interés es mezquino, como tuvo el kirchnerismo, hizo que... Acá, Kirchner atacó todo lo que fueron las cajas del país. O sea, el PJ Buenarese era una caja que él la quería y la tuvo. Y bueno, el tema que, la verdad, lo destruyó al partido peronista. O sea, reconocido por ellos, no que uno lo diga. Si vos sos serrano, ¿seguís en el frente renovador o volvés al peronismo? Con todo lo que pasó. No, evidentemente no. No sé, para mí el referente tendría que haber sido él por lo hecho, por lo que la peleó. Y bueno, viste, si te dicen... Si ponen a otro, no sé, es una cuestión... Por lo menos yo, yo no puedo hablar por él. Te digo yo, te digo como persona, como cuestión de honor, yo tengo honor, y bueno, no, no estaría. O sea, si a mí no me quieren de un lado, no voy a estar. Esto fue claro. Evidentemente lo nombraron caballero a Boletier, y bueno, la política es así. Yo, por honor, no jugaría. Jugaría con otro partido o en otro lado, o bueno, o esperaría el 2019. Bueno, vamos a presentar a Diego Wilde, que... Nuestro candidato, nuestro primer candidato. Creo que nos conocemos desde el año 90 en Loma. ¿Quién no lo conoce? Hoy descubrimos que nos conocemos de antes. ¿Quién no lo conoce? Yo estaba en la Unión y él era... Manejaba la concesionaria Ford en Loma de Zamora. Claro. Y era un... Para mí era algo grandísimo. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, disfrutando. Esta es la conclusión de un sueño que tuvimos acá con Hugo de hace bastante tiempo, que venimos acá sufriendo los avatares del peronismo, no peronismo. Y bueno, hoy con nuestro partido recién bautizado, tratamos de... Partido Federal. Sí, Partido Federal. Tratamos de arrancar de cero con un montón de gente que nos está ayudando, que no tienen carrera política, que no... Y bueno, lo importante es que ninguno tiene antecedentes, están todos... Limpios, trabajadoras, limpios... Tendrían que ser en todas las listas, ¿no? Claro. No sé cómo serán las otras listas, pero lo noto es un sueño que lo vamos a llevar adelante. Hoy no, mañana... Pero bueno, estamos. Y gente que nos suma, y gente honesta, y punto. ¿Te duele cómo está el peronismo hoy en día? Sí, porque... Partido en no sé cuántos pedazos. Yo lo veo a él, nosotros nos juntamos en la 8, charlamos mucho con Jorge, y vos te das cuenta que hay como un desazón, como un... Yo vivo por mi trabajo en Saladillo, y vos pasás por el local del justicialismo, y hay una vela prendida, y no, y qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa? El tipo que tiene en su corazoncito lo sufre. No fue casualidad. El justicialismo sufrió un ataque por el peronismo. Espero que estos muchachos de acá, que se hicieron todos con Villaverde, le respondan a Jorge el día de mañana, cuando realmente quiera volver a trabajar en el partido. Chicos como Josecito Lepere, el mismo Mariano Cajallar, este... Yo pienso que... Que salieron todos de ahí. Sí, por supuesto, por supuesto. Y nadie puede dudar de lo que les dio Jorge, los hizo a todos. Mariano se lo pidió a Dualde, fue del secretario, fue bueno. Lo mismo Josecito Lepere. Bueno, yo pienso que tiene que volver el peronismo. El kirchnerismo ya está. No, no... Lo de los 12 años, la verdad. Ya medio se están peleando entre ellos, lo de Scioli. Hay algunos que son impresentables de la lista. Son impresentables. Yo no puedo creer que... No sé, todavía los sigan convocando para una lista. No sé qué más tienen que hacer para decir, bueno, mirá, no es para vos la política. Ya está. Ya demostraste que vas para atrás, que tenés antecedentes, que no... No sé, no sé. Hay que purificar un poco la política y volver a Perón. Volver a Perón. No hay otra explicación. En el tiempo del peronismo, Argentina fue la quinta potencia mundial. Bueno, ahora estamos en número 60, 70, y en caída libre. No sé, bueno, creo que está claro. El que lee a Perón se da cuenta que todo lo que dijo está pasando y están las soluciones que él también las dejó escritas, ¿viste? Así que, bueno, para mí la única solución es volver a Perón. A estar al lado del compañero, a humildemente preocuparse por la gente. Todo el mundo se dejó de preocupar. Acá, en la municipalidad, vos lo ves, chicos que se han hecho con nosotros. Ni te saludan, ni te atienden, ni, ¿viste? Se olvidan de las compañeras cuando hacía frío, les llevaban mate, les hacían una torta frita, estaban al lado de ellos cuando no tenían, pero ni nada. Se olvidaron. Ahora los van a ver y no las atienden. A eso voy yo, a lo que es el peronismo, ¿viste? El peronismo es solidaridad. Y bueno, hay algunos muchachos que ya están creídos, ¿viste? Como todos, ¿viste? Agarran plata, se compran el primer auto, cambian la mujer, cambian, ¿viste? Todo eso que es tan viejo en la política sigue pasando, bueno, es lo que hay que combatir, lo vamos a salir a combatir. Diego, ¿cómo sigue la historia? ¿Por qué? ¿Usted va a representar el partido, los candidatos? Vamos a presentar los candidatos, el partido, estamos esperando la confirmación de la Junta Electoral. Están los tiempos medios atrasados porque hay un montón de problemas, no de los partidos como nosotros, hay grandes problemas en los partidos grandes donde están siendo anulados un montón de candidatos y problemas, ya vieron lo que pasó el otro día con Octavis, con Nici, y así que una vez que tengamos todo, Octavis, una vez que tengamos todo, ya arrancamos en la ocho, vamos a hacer una presentación de lista, presentaciones, con todos los compañeros, que son todos compañeras, tenemos cuatro mujeres militantes de años de los barrios, que están con nosotros, están en la lista, ¿tuviste cerca de firmar con Camila? Sí, 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 ¿ibas tercero y después? Sí, bueno, pero la verdad, como que Dios me ayudó, porque la verdad un candidato como Regasoni deja mucho que desear, el otro día las últimas encuestas que le dan muy abajo, armó una lista, metió a la secretaria, a la esposa de él, el primo de él, por encargo, ¿no está en contra? Sí, sí, la lista realmente no va, no sé, yo calculo que con toda la suerte y agarrando la ola de María Eugenia Vidal pueden meter dos, el tipo está, aparte, Macri lo echó, yo no sé, ¿viste? Esas decisiones, esas cosas que tienen para atrás, cambiemos cuando vuelve para atrás, bueno, no sé, no sé, yo la verdad no lo entiendo, porque Macri lo echó, eso que lo mandó el mirante Brón, mentira, de la segunda caja del país, lo saque y lo mete a pelear una primera consejería acá, o sea, esto está claro, el que entiende de política sabe que es impresentable, y lo que hizo en el PAMI, o sea, está denunciado por el acuario, está denunciado por Sergio, bueno, no me acuerdo el apellido, que se titula en el PAMI, Casinotti, por Sergio Casinotti, está denunciado en la justicia y él está diciendo que es mentira, el otro día en un programa de, y lo dijo Macri y dice que es mentira, así que, yo no sé cómo lo tiene el candidato acá, la verdad, no sé, evidentemente se está equivocando mucho, mucho, y bueno, tendrán que pagar los errores en política, se pagan, lo van a tener que pagar con él, no sé, que se llame dichoso se mete dos, dos concejales, se portó mal en Almirante Brown, y el dicho nuestro es gente de Almirante Brown para Almirante Brown, la lista de nuestras maestras, hay dos directoras, así que, gente buena, y acá, dos listas armadas que en el último mes sacan un domicilio en Almirante Brown, Regasoli pone la segunda que viene acá, que es de Cali, Regasoli vive en Pilar, sí, bueno, ya sé, por esas cosas no puedo, de la historia de la juventud en capital y no sé cómo es el cambio, no puede pasar más en la política, acá hay que hacer un scoring de que tiene cada uno, no se puede votar gente que vive en otro lado, que no es, que es la esposa de y vive, no sé, esto es lo mismo que a mí me diga, siempre digo lo mismo, quiere venir a hacer política a Tigre, qué sé yo lo que es Tigre, fui a pasear dos veces, bueno, son muy caraduras, muy caraduras. Estamos hablando con Barragana Auténtico, ¿no? Este es un Barragana Auténtico, no, lo que pasa es que es un gran tipo que está dolido porque... Es peronista, ¿sabes lo que viene en el consejo de este muchacho? Ayuda a todo el mundo. Sí. Y nosotros, ¿te acordó lo que era vos? Sí. Nosotros, gracias a Dios, estamos teniendo charlas con verdaderos peronistas de años, gente que estamos disfrutando. Sí, y nos va a ayudar mucha gente, tenemos mucha gente que nos va a ayudar. Ojalá que saquen el piso, Mucha gente... Sí, yo calculo que el piso lo vamos a dar. 1.5. Tenemos gente, sí, sí. Serían más o menos 6.500 votos, por ahí, creo que es la cuenta que tenemos. Pero no, vamos a llegar, nos va a colaborar mucha gente con nosotras. Digo, bueno, vamos a... Digo, Will, ¿qué te queda por decirnos? Sabemos que hiciste mucho en Forrest, dejaste tu impronte, seguí con los coches, pero... Te quiero decir que tenemos en la lista, tenemos un mozo que hace 35 años que es mozo en la Almeida Tebrón, que es el chino, lo quiere todo el mundo. Tenemos una profesora jubilada que... Alonso Álvarez María Elisa que va como consejera escolar. Era consejera escolar. Y un montón de gente nueva que tiene ganas, Otilia de la Ocho, todas las chicas manzaneras. Hay de humano, Adela, una vieja compañera peronista y luchadora de Glew. Mario Bonafine, está con nosotros en la lista. Doctor Bonafine también. ¿Qué sé yo? Toda gente buena y conocida y de acá, fundamental, ¿viste? Así que bueno, lo vamos a intentar, no nos queremos quedar ni con la espina ni con la duda. Y de acá al 2019. Por el 2019, vamos a seguir y vamos a tener la puerta abierta para recibir a todo el que tenga ganas de hacer algo. Sí, estamos hablando en un contexto donde los jóvenes no tienen contención y no era como otros tiempos, ¿te acordás? No hay trabajo, no hay recorte, no hay futuro, no sé, ¿cómo lo ves? Hoy tenemos un tema muy complicado con el tema de las drogas, ¿lo ves? Murió mi madre hace un poco tiempo y estuve con el tema de mi madre en el hospital, en el hospital, en el cementerio de acá de Calzada y recorriendo el cementerio fui a un sector y veía nacido en el año 1999 y muerto y yo veía la fotito todo y le pregunté a un encargado de ahí y digo, y esto que la mitad son choques fines de semana por las drogas pelean los boliches si eso no se cambia no hay futuro desgraciadamente no hay futuro y hoy para trabajar acomodando en un supermercado necesitas por lo menos tener un poquito de conocimiento de internet ya pasó y la pala se acaba la pala ya no hay más pala la verdad es pala mecánica todo así que a los chicos yo les doy el consejo que se pongan las pilas que se pongan a estudiar porque la vida es difícil no es chiste gracias Diego gracias Hugo Berrá algo más para decir no hay tenés la cámara no, no simplemente que bueno que ahora sí por supuesto con Jorge Villaverde la cabeza vamos a empezar a luchar por el PJ va a ser muy difícil porque le han lavado la cabeza a muchos compañeros pero bueno volveremos a hacer peronismo en Almirante Bron si no es ahora en el 2019 seguro vamos a jugar el consejo de partido como lo debemos jugar gracias bueno, no, gracias a vos Andrés por estar siempre con nosotros gracias gracias muy amable